Son bolsanas Gozanas, gozanas Los amigos, Jorge, los amigos Arranos, Jorge Y un saludo Los amigos, Jorge, los amigos Desde las puentes y con PP Así, 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 así Y un saludo Y el sonido rima Y el sonido rima Como suena, como suena, como suena Y el sonido rima Y el sonido rima Próximo sábado Nos vemos Acá en la colonia La esperanza A una fiesta de boda Y próximo domingo Allá por Correña, al centro Y hoy Es una vida Arranos Próximas La próxima semana Nos vemos allá En Montserrat y Nuevo León En Montserrat y Nuevo León